De igual manera, Luis Fernando Ocampo Chiri espera que se realice la anunciada encuesta entre la ciudadanía para conocer el favoritismo entre él o el precandidato John Jairo Gómez Aguirre. Asegura que acogerá el resultado que arroje la encuesta. La encuesta es presencial, la encuesta visitará algunas viviendas de nuestro municipio, una cantidad que ellos consideren aceptable para el número de habitantes que hay en el municipio de Tuluá. Y lo visitarán y le preguntarán cuál es el candidato de sus afectos y por quién desearían sufragar o votar el próximo 27 de octubre. Y con base en esa encuesta sabremos cuál va a ser el paso a seguir. Estamos hablando de que es usted y John Jairo Gómez. Así es, lógico, harán una encuesta general, pero entonces el que gane la encuesta entre él y yo será la persona que va a representar, si soy yo, por cambio radical, con el aval de cambio radical y con el apoyo de la U. Y si es él, entonces irá con el aval de la U y el apoyo de cambio radical. Es sencillo. ¿Usted se acogería el resultado? Sí, yo siempre lo he dicho y he sido una persona muy seria en todos mis acuerdos, no solo político, sino durante toda mi vida he sido una persona muy seria y de palabra y no tengo ningún problema en aceptar el resultado, que sea el que sea, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ¿y el mensaje entonces para los tuluños que van a recibir esa encuesta? No, que aquí está una gran opción, una persona diferente, una persona nacida, criada, levantada y rebusca en este municipio, que quiera aportar algo positivo y devolverle algo a Tuluá de todo lo que yo he recibido de Tuluá. ¡Gracias!